y empezamos a hablar de que estábamos montando pues o habíamos montado recientemente una unidad tenía contados más que una revisión de las guías una revisión de tal que es un poco que hemos hecho hasta ahora que queremos hacer mirar aproximadamente hace año y medio intentamos crear una unidad de valvulopatías una unidad de valvulopatías que coordino yo y que su propósito era centrarnos en alguna patología muy específica lo ideal lo más óptimo hubiera sido poder hacerte cargo de toda la valvulopatía pero es una cosa absolutamente imposible y como era imposible pues nos centramos en algunas valvulopatías que nos parecían especialmente interesantes especialmente que hoy en día genera mucha duda de qué hacer con estos enfermos que eran la estrategia óptica de bajo radiente la insuvencia mitral funcional significativa donde si te planteas filtrativo si te planteas opciones percutarias de ese tratamiento la insuficiencia tricuspide severa que nunca sabemos muy bien qué hacer con estos enfermos si no superas demasiado pronto o demasiado tarde disfunciones protésicas y valvulopatías con mala función ventricular para tener una base de datos tenerlos registrados y ver un poco cuál es el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes junto con esto pues evidentemente todos los enfermos se fueran a tal y con dispositivos de cierre percutáneo tanto vitraclips como de cierre de licks periprotésicos pues quedarían incluidos en esta en esta unidad y como no podía ser de otra forma habría una subunidad que sería pues el grupo la unidad o como queréis llamarla endocarditis a este efecto desde enero del año pasado creamos una consulta específica de enfermos anteriores y que intentamos innovar este tipo de patología y esto porque no os voy a contar nada de nuevo pero todos sabéis lo del rollo del Harvard Clinic ya se publican desde el año 2012 2013 pues las experiencias de que este tipo de patología y pacientes complejos deben ser enfocados en un equipo multidisciplinar y esto que eran recomendaciones de expertos de grupos de trabajo mezclando el Harvard Clinic con el Heart Team si os dais cuenta en las guías americanas del año 2014 la creación de estos grupos de trabajo del Heart Team y del Harvard Clinic ya no es una recomendación sino es indicación tipo 1C cuando uno ve enfermos con patología valutar compleja y que la referencia a centros de excelencia pues en enfermos asintomáticos o que se plantean el reemplazamiento versus la reparación o con múltiples de movilidades pues como tipo cosa es decir que la creación de este tipo de unidades cada vez más se piensa por la complejidad que va teniendo los pacientes valvulares pues que pueda ser una cosa pues casi casi obligada y como no podía ser de otra forma pues también se recomienda la creación de un equipo de endocarditis infecciosa y esto pues porque la incidencia no es desdeñable parece que cuando vemos endocarditis vemos una es una cosa aisladísima y no es así cuando empiezas a concentrar pacientes con endocarditis te das cuenta que hay mucha endocarditis, nosotros durante el año pasado hemos tenido alrededor de 60 endocarditis, es decir que 3 o 4 al mes tienes que no es una cosa así esporádica cuando empiezas a recoger los casos que muchos de ellos se producen sin historia previa de cardiopatía en todas las series alrededor del 50 por ciento de los enfermos van a tener esa cirugía durante el estando final en nuestra serie concreta de este año pasado casi el 80 por ciento fueron incluidos eso no es habitual, lo más estándar es el 50 por ciento y que todos sabéis que tienen es una patología con una elevada mortalidad en muchísimas series se habla alrededor de un 20 por ciento pero también se ha demostrado aquí no sé si conocéis a Pilar Tornos o a Rafa Rosene que vieron los dos a darnos unas charlas específicas en febrero marzo de este año, se ha demostrado por estos grupos que la creación de grupos de trabajo especialmente dedicados a eso con una especial dedicación, una especial dirección, un especial interés ha logrado reducir esa mortalidad desde cifras de un 20 por cien a casi casi un 8 por cien por tanto no parece que sea una cosa así de bueno vamos a hacer lo que nos gusta sino que probablemente tenga un interés práctico y real y esa recomendación del Heart Team o del Team de Endocarditis se recoge también en las últimas guías que salieron publicadas en agosto de Endocarditis Infecciosa de la Sociedad Europea de Cardiología en Endocarditis se ve un poco hoy en día como algo obligado y así pues un poco previo a esto de agosto nosotros nos habíamos puesto en marcha en crear esto ¿y crearlo para qué? bueno pues fundamentalmente para varias cosas uno porque es una patología que todos conocemos que tiene una elevada mortalidad en muchos casos sabemos que requiere un alto índice de sospecha muchas veces la endocarditis en el enfermo estaba mandando tres o cuatro meses hasta que al final en él se le ocurre que eso puede ser la endocarditis y esto nos ha pasado a todos y probablemente nos iría ocurriendo porque es así requiere una utilización relacionante a recursos y esto nos ha costado mucho ¿cómo protocolizarlo? supongo que igual que vosotros nuestra eco está absolutamente saturada y claro hay que racionalizar un poco a quién le pedimos una eco al cual viene el nuevo que viene con urgencias y tiene un poquito de fiebre y hay que hacerle una hipografía urgente en las primeras 48 horas como tenga una prótesis agráutica, la biblioteca entonces un poco como gestionábamos esto y evidentemente requiere un manejo multidisciplinar y nuestro objetivo final pues es intentar llegar a un diagnóstico más precoz de lo que en la literatura pues se llega ¿no? no tardar dos o tres meses en diagnosticarnos y realizar el tratamiento médico tanto en su experiencia cardeal con las aplicaciones cardiológicas como infecciosas ¿no? y quirúrgico acorde pues a la evidencia que tenemos disponible y con todo ello pues nos pusimos en marcha y la verdad es que yo tengo que decir que ha sido muy gratificante ha costado mucho pero en este momento tenemos este grupo de trabajo en la FED en donde participamos cardiología por supuesto tanto en la parte clínica que sería yo como en la parte de imagen anaosa hay dos cirujanos cardíacos con una especial predilección por este tema cirugía nerviaca, está Marino Blanca evidentemente en la parte de infecciosas está Juan en parte de microbiología y como muchos de estos pacientes ingresan en medicina interna con una fiebre no se ha hecho todavía el diagnóstico pues muchos enfermos finalmente acaban ingresando en medicina interna y bueno pues tenemos también una persona de referencia en MSM pero junto con eso que parece un poco el núcleo digamos un poco en donde prácticamente estos cuatro de aquí colaboramos siempre cuando hay un diagnóstico y una sospecha de endocarbitis pero junto con eso necesitamos implementar a otra gente gente de radiodiagnóstico es fundamental en poder tener un TAC cardíaco rápido poder tener una resonancia cerebral es fundamental necesitamos si nos planteamos meter un PET que el PET no nos lo hagan dentro de un mes entonces necesitamos tener una persona implicada en medicina nuclear que esté andando de esto y que cuando le dice pues mira es que tenemos tal pues en 24-48 horas podemos tener hecho un PET entonces esto es muy importante necesitamos monitorizar los fármacos para intentar evitar complicaciones que el taticine tal y tenemos una persona en farmacia en animación UCI por supuesto participan muchísimos de estos enfermos van a acabar siendo dados de alta hasta finalizar su tratamiento antibiótico en domicilio y por tanto la UHD tiene que ser conocedora de cuál es el protocolo cuál es la pauta de actuación, cuándo finalizamos el tratamiento antibiótico que hacemos, etc. por eso es muy importante que hayan muchísimas personas que participen en todo este año y la verdad es que yo creo que el funcionamiento que estamos teniendo yo de momento estoy realmente muy satisfecho nuestro primer paso fue crear un protocolo interno es decir pues como cualquier otro ni mejor ni peor evidentemente no descubrimos nada nuevo todo lo que ponemos aquí está en las guías las diferentes guías de práctica clínica pero sí que quisimos un poco elaborar un protocolo para que quedara en nuestro hospital este protocolo tiene alrededor de 80 páginas os lo paso en PDF porque a vosotros también lo dispongáis aquí también si lo queréis y evidentemente éramos conscientes de que un protocolo de 80 páginas nos iba a dar nadie en el hospital con muy poca gente salvo que la gente que no esté muy implicadamente a mala industria o interese pues evidentemente con lo cual hicimos un protocolo más resumido que tenía alrededor de 7 y 8 folios para que la gente de urgencias los residentes de otras especialidades y un vistazo rápido pudieran tener acceso a lo más importante del protocolo hicimos la versión completa y una versión resumida que es un poco lo que ahora poco a poco os quiero ir comentando y ese protocolo de la versión completa y la versión resumida pues intentamos hacer una difusión interna que ya la hemos hecho dentro de nuestro hospital y también era importante hacer una difusión externa pues a los hospitales de nuestra área y bueno nosotros si realmente vamos a colaborar digamos en esta parte de endocarditis pues evidentemente el que todos actuemos un poco en la misma línea por supuesto es una cosa que yo siempre decía aquí tanto en nuestro hospital como en cualquiera de los hospitales digamos que colaboremos que esto es una cosa abierta y hubo un momento en que el protocolo lo finalizamos y tal pero si ahora resulta que el doctor Chamorro dice oye pues no os parece que esto lo podríamos cambiar pues por supuesto que será una lúa y lo que sea mejorable pues es mejorable quiero decir que aquí no hay nada cerrado hasta el punto que cuando nosotros creamos el protocolo después de que cada uno un poco escriba una parte y tal llega un momento en que yo lo iba a mandar ya lo iba a mandar y estábamos hablando a finales de julio y salen las guías en agosto de endocarditis y digo, joder, pues voy a esperarme a leerlas a que salga algún cambio sustancial para no mandar una cosa que ya queda obsoleta total que lo reviso, cambiamos todas las gráficas, las actualizamos, etc. y ya lo voy a mandar y cuando lo voy a mandar salen las americanas que salieron en septiembre y lo mandó y ya lo reo y bueno pues es un protocolo que iremos actualizando evidentemente poco qué es lo que quizá me parece a mí más importante reseñar de este protocolo y que es un poco lo que yo quisiera comentaros y que todos fuéramos conocedores en fin, lo primero que decidimos es en nuestro hospital dónde el paciente ingresaba si ingresaba en cardiología, si ingresaba en medicina interna, si ingresaba en intensivos y lo que querían y entonces hicimos una serie de pasos los pacientes con endocarditis complicada, sobre una válvula negativa, sobre prótesis o sobre dispositivos, deben ingresar a la sección cardiología y los demás, si paciente con una endocarditis no complicada que no tiene insuficiencia aórtica, que no tiene insuficiencia central, que no tiene nada y que simplemente ingresa para tratamiento antibiótico y tal pues esos enfermos nosotros preferemos ingresarlos en medicina interna por supuesto, pacientes con inestabilidad hemodinámica irían independiente a UCI y el protocolo que nosotros originamos es el siguiente una dificultad que tuvimos es, claro, nosotros no tenemos una unidad funcional de endocarditis como tal en nuestro hospital supongo que aquí funcionarías igual, entonces no interconsulta, no entonces no interconsulta a la unidad que tú quieres no haya una unidad de endocarditis, entonces ¿cómo funcionamos? pues cuando en un hospital, en este hospital, surge un diagnóstico de endocarditis posible o definitiva confirmada según los criterios que ahora veremos, se realiza un interconsulta de endocarditis y entonces, ¿eso qué haces? pues que esa consulta puedo recibirla yo pero en el momento en que la recibo yo, la reboto a unidad infecciosa, Marino Blanes y la reboto a cirugía cardíaca si el enfermo viene de esa medicina interna o está en trauma, sale un estafilococo aureus en sangre, se repite, es por todo y le hacen una consulta a Marino Blanes, Marino Blanes la rebota a mí y a cirugía cardíaca de forma que ante toda sospecha de endocarditis, los tres servicios implicados siempre es cardiología, infecciosa, infección interna, infecciosas y cirugía cardíaca de forma que todos somos conocedores de ser humano tenemos reuniones todas las semanas, los martes de cada 15 días para tratar los casos que tenemos con endocarditis desde que empezamos estamos entre 4 y 8 endocarditis continuamente ingresados tened en cuenta que las endocarditis son enfermos que están en un mes ingresados entre la estancia previa se operan, reanimación, suben a la sala, muchas veces se solapan entonces no es inhabitual tener 5, 6, 7 enfermos con endocarditis ingresados y, esto sí que es importante denar a vosotros, la derivación de pacientes de endocarditis desde otros hospitales que no tengan cirugía cardíaca pues nos veremos ahora luego en el apartado cuáles serían los criterios después este algoritmo que es básico dentro de nuestro protocolo lo iremos repitiendo varias veces y solo quiero ir viéndolo parte por parte entonces ahora simplemente quisiera que nos centráramos aquí en el medio, solo aquí en el medio y es que cuando un paciente cumple los criterios de que una endocarditis posible, definitiva, probable o como queramos se hace la interconsulta a la unidad de endocarditis y como os digo, la unidad de endocarditis rebota y siempre los 3 infecciosas, cardio y cirugía cardíaca estamos informados de que ese paciente ha ingresado puede ocurrir, a veces nos ha ocurrido, que hayan procesos intercurrentes que hacen, digamos, recomendable que el paciente siga en su día de origen imaginaros un paciente recién operado de una cirugía de trauma y que ahora resulta que tiene una gruesa en sangre, el paciente tiene una prótesis le haces una epidemia de endocarditis a lo mejor es mejor que el paciente permanezca en trauma según lo requiera y nosotros actuamos de interconsulta eso ya, digamos, se puede ir cambiando en cuanto a los criterios diagnósticos, pues evidentemente asumimos los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2015 en donde, como sabéis, incorpora dentro del diagnóstico mayor los diagnósticos de imagen del TAC y del PET hasta ahora, los criterios mayores eran los inocultivos y la ecocardiografía pero, desde el año 2015, aparte de la ecografía, las repetaciones, ascensos, etc. incorporan un PET patológico, sobre todo cuando ese PET está hecho más de tres meses después de la cirugía cardíaca porque pueden haber falsos positivos y también si hay lesiones claras definidas en el TAC cardiaco esos dos criterios se incorporan como criterios mayores esto, en las europeas, en las americanas no las incorporaron pero bueno, cuando estamos en Europa, pues decidimos si incorporar, lo estamos cosas a recordar, porque todos no sabéis, pero yo creo... si yo la verdad es que aprendí un montón de lo que tengo este año y al final no tenía ni idea y la verdad es que cuando empiezas a hablar con los internistas, con los infectólogos y con tal y te vas metiendo en el tema, pues al final acabo aprendes muchas cosas que hace un año pues digo, si hay que hacer tres hemocultivos bueno, pues yo creo que es muy importante resaltar que en un paciente con una sospecha de endocarditis hay que hacer tres hemocultivos yo les voy a poner un caso que tenemos en este momento ingresado que lo demuestra hay que hacer tres hemocultivos, de trastro aerobio o de merobio, ¿vale? y sacada de menopunción directa muchísimas veces se saca de catéter central o de catéter periférico de menopunción directa, de dos rasgos diferentes, dos sitios de función diferentes y pues con 30 minutos una hora o dos horas de diferencia es muy habitual que nosotros decíamos hemocultivos y cierre pues eso hoy en día no es así, la bacteriemia de una endocarditis se considera que es prácticamente persiste entonces tú puedes sacar hemocultivos aunque no tenga fiebre y sacas tres hemocultivos en el plazo de una o dos horas de menopunción directa de dos sitios diferentes os voy a poner un caso que tenemos en este momento para que no sea tan ocurrido todo y yo más que transmitiros algo tal, os voy a transmitir nuestras propias dudas porque esto está muy bien, aprendes cosas, pero aprendes a tener muchas más dudas de las que tenías o por lo menos yo a nivel personal mira, este es un enfermo de alrededor de 82 años que ingresa con lumbar no hay fiebre, no hay síndrome constitucional, no hay tiritona, en el calor frío no hay nada lumbar al enfermo se le hace una resonancia lumbar porque el tío está muy afectado y sería los cica de posibles espondilodistitis digo posibles espondilodistitis porque, aunque esto es el diagnóstico inicial luego al enfermo se le hace un TAC, pues no está claro y entonces la valoración final que Marino Blanés tiene con los de imagen es que, bueno, no está muy claro al principio estaba claro que era espondilodistitis, pero al final las imágenes son imágenes total que los compañeros de reumatología, que es donde ingresa el enfermo, le piden un hemocultivo e inicia el tratamiento antibiótico en el hemocultivo sale un estetococomitis y al salirme estetococomitis, ya inicia el tratamiento antibiótico se le pide una ecocanagrafía y en la ecocanagrafía, este es un plano de circularidades tenemos aquí en la válvula órtica, las imágenes móviles y Ana Ossa dice, pues eso es, tiene toda la pinta de una hemocanagrafía órtica se le hace un ecocanagrafía esofágico no tengo las imágenes, bueno, ves lo mismo, en el trato de salida ves unas imágenes móviles y vemos una insuficiencia órtica que se da como ligera, ligera, moderada, no más cuando ve el ecocanagrafía, Ana tiene muchas dudas de que eso sean vegetaciones o que sean espaceros de un velo más o menos roto se hace un tag cambiando, que no ve vegetaciones, que no ve accesos pero sí que ve una pequeña zona, aquí, de 5 por 9 milímetros que corresponde a un pequeño serenorismo a nivel de la vacunación y ayer, martes, es cuando os decía que tenemos a martes alternos sesión de endocarditis y en los otros martes sesión de paroctomáticas ayer, con Marino Blanes y con Ana Ossa y con el cirujano nos sentamos diciendo, bueno, esta enferma tiene endocarditis o no la tenía ahora, activa, no lo sabemos no sabemos por qué dice Marino, es C, es C, es C, es normal, yo pues normales el reloj no ha tenido fiebre, vino por una rumbagia, solo por una rumbagia y ahora dice, como tenía una espondilodicitis, pues parecía que todo encuadraba pero es que lo de la espondilodicitis no está claro junto con eso, Ana te dice, es que esto puede ser perfectamente una endocarditis que hubiera tenido hace tiempo y que todo esto sea secuelas, una endocarditis ha tenido, seguro pero que la endocarditis es activa actual, eso es lo que no tenemos nada ¿cuál es nuestro problema? que si se hubieran hecho tres hemocultivos y en los tres hubiera salido un bictis pues casi se puede ser, pero continuando un bictis actuó pero solo teníamos un hemocultivo y todos los demás se negativizaron por el tratamiento antibiótico que se comenzó inmediatamente de ahí que el sacar tres hemocultivos que siempre decimos y luego a lo mejor siempre se saca uno es un error frecuente e importante evidentemente, como todos sabéis, el diagnóstico fundamental y uno de los pilares fundamentales de endocarditis sigue siendo la ecografía, técnica de primer nivel y la ecografía, tanto en las guías del 2009 que son las previas, como en las actuales del 2015 te dicen que hay que hacer un incotrastorácico si tienes una sospecha clínica de endocarditis y no solo eso, sino que si tu diagnosticas de endocarditis al paciente hay que hacerle un ente es decir, hacemos un ecotrastorácico y en endocarditis al paciente, si la veo clarísima y ya para la suena, aunque esté clarísima hay que hacerle un ente eso es lo que dicen las guías ante una válvula hipotésica o un dispositivo ante un ente de mala calidad o si es positiva hay que hacer un ecotransomaje si el ecotrastorácico es negativo y la sospecha clínica es alta y es alta por la patología previa del paciente porque tenemos motivos positivos para un bicho habitual hay que hacer también un ente es decir, la única situación en la que el ETE que la había descartado es cuando la sospecha clínica es baja y el ecotrastorácico es negativo en todo el resto de las situaciones donde hay una alta sospecha de endocarditis aunque se confirme el ecotrastorácico hay que hacer el ecotransomaje y por supuesto, una cosa que hemos visto ya en algún caso que también nosotros en otros hospitales lo hemos hecho mal en acuerdo a guías y luego dicen es que no lo hemos hecho bien es el que si a los siete o diez días como decían a las previas las guías actuales dicen cinco o siete días si a los cinco o siete días tú tienes una sospecha de endocarditis y el ecotrastorácico y transofágico han sido negativos tienes que repetirlo hemos visto enfermos con un estetococomitis con una prótesis óptica biológica se ha hecho un transtorácico normal transofágico normal se han dado que de bacteriemia y se han dado las guías y al cabo de unos meses tenemos el eumismo aórtico porque aquello fue una endocarditis y no se pilló porque no se hizo ninguna prueba evolutiva para repetir el virus entonces es muy importante que si yo tengo un edificia negativo pero la sospecha se mantiene en siete o cinco o siete días tendremos que repetir el transmo evidentemente como os decía el transforágico es primera línea y también es importante nosotros más o menos la idea que tenemos en este momento es que cuando nos mantenemos y nos hacemos quince días ingresados con el tratamiento antibiótico y en esos quince días hacemos un control evolutivo transtorácico aunque no haya ninguna complicación por supuesto ante la presencia de fiebre persistente insuficiencia cardíaca que el soplo cambie ante cualquier evento clínico claro nictus hay que hacer un ecotrastorácico inmediatamente pero aunque no haya nada aunque el efeo vaya bien antes del alta y a los diez o doce días debería considerarse la repetición de ecotrastorácica aunque no haya complicaciones los tiempos en nuestro protocolo hemos puesto alrededor de 10 y 15 días repetir la ecua antes de cualquier cosa siempre hacemos eco intraoperatoria eco transorácica y cuando finaliza la terapia antibiótica habría que hacer un ecotrastorácico bien ahora me gustaría centrarlos en la primera parte del protocolo todo esto que hemos comentado de la eco y de los hemocultivos queda resumido en esta parte es decir haremos hemocultivos y sacamos tres hemocultivos separados por un mínimo de 30 minutos si son positivos el enfermo va por esta vía y si son negativos pueden ocurrir dos cosas que el enfermo no esté con tratamiento antibiótico previo en mi caso lo que se hace es un cultivo lento esto Juanja es que siempre nos lo dice y tal y bueno se crean cultivos lentos y se puede hacer serología para muchos raros y si el paciente está con tratamiento antibiótico previo esto es una decisión difícil si el paciente lleva tratamiento antibiótico previo es el tratamiento antibiótico que ha podido negativizar los co-cultivos entonces lo ideal es si el paciente está estable retirar el tratamiento antibiótico y repetir los co-cultivos a las 48 horas esto siempre te da un poquito de miedo si la sospecha química es muy alta si ya lo tienes cubierto y no está yendo bien para retirar para poder hacer los co-cultivos de ahí la importancia de sacar esos tres o cuatro co-cultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico eso siempre es muy importante también Marino nos ha comentado que una cosa es una endocarditis grave por el estafilococo aureus que te impulsa con insuficiencia cardíaca por una situación de sepsis grave y otra cosa es la sospecha de endocarditis o aguda por nuestro endococo de calidad oral por nuestro endococo en donde la prioridad de comenzar con el tratamiento antibiótico no es una super urgencia es decir, es mejor esperar sacarle tres o cuatro co-cultivos que si te esperas a ti accidentes sacan los co-cultivos y cuando tengas el resultado tal en función del antibiótico pero no es una prioridad de la subaguda iniciar ya el tratamiento antibiótico bien, esto por la parte de los co-cultivos y por la parte de ecotrastorácica pues como decía si el eco es positivo si estamos hablando de prótisis o dispositivos pues de mala calidad haremos un ETH y si el ecotrastorácico es negativo dos posibilidades que la sospecha clínica sea alta con lo cual haremos un ETH y si la sospecha clínica es baja hay más dos en el caso de que vengamos por toda esta zona y el ETH inicial sea negativo pero persistiera la sospecha como hemos dicho en cinco o siete días repetiremos la prueba de ETH y a todo esto que era un poco lo que hasta ahora nos movíamos pues en estos últimos días y en estos últimos años pues se han incorporado nuevas técnicas diagnósticas que yo creo que son muy útiles muy útiles por una parte el TAC el TAC ahora os mostraré dos otras imágenes espectaculares el TAC nos permite una definición para ver accesos pseudoneurismas de extensión de los mismos e incluso en su caso si no va a ser quirúrgico o de la fenoboración del ángulo coronario pues que va a ser uno que es muy importante el PET bueno pues el PET ahora lo mostraré yo creo que a veces nos ayuda a veces nos lía bueno es una técnica más en el diagnóstico de la endocarditis y la resonancia yo la verdad es que cuando precisamente hablé con el rollo este decía claro pues como el paciente tenga vegetaciones sistemáticamente hacemos una persona ¿por qué? pues porque porque pone aquí aproximadamente el 50% de los efectos con endocarditis pueden presentar complicaciones embolismos subclímicos cuando tú vas específicamente buscando una resonancia y claro el problema es que como en los criterios actuales de Duke antes decía criterio menor era embolismo embolismo clínico pero en los criterios actuales el embolismo subclínico es un criterio menor por tanto que puede ocurrir que si yo tengo una endocarditis posible pero ahora tengo una resonancia con dos embolismos recientes en el contexto de una endocarditis reclasificas al paciente la endocarditis posible la endocarditis definitiva primera parte segunda parte sabemos que un criterio de dimensión quirúrgica es la vegetación persistente mayor de 10mm en presencia de embolismos previos con tratamiento antibiótico propio entonces ¿qué ocurre? que si yo veo un enfermo que clínicamente está bien pero tiene embolismos múltiples y tengo una vegetación residual de 14mm a lo mejor nos metemos en cirugía no sé si me seguís bien entonces la idea es que la realización de resonancias llevó una reclasificación diagnóstica de endocarditis positiva definitiva en el tercio de los pacientes y conllevó modificaciones terapéuticas en el sentido de indicar fundamentalmente cirugía precoz en casi un 15% de los riesgos por tanto sistemáticamente intentamos si la situación primaria del paciente nos permite hacer alguna de estas pruebas aquí tenéis varias imágenes de TAC de TAC cardiaco en donde bueno pues claro veis las imágenes y dicen espectaculares tenemos una endocarditis aótica tenemos aquí una imagen de un ser del eurisma de la nariz aótica en donde muchas veces tú con el eco transesofágico puedes llegar a decir tengo ser del eurisma porque no es una cavidad pero no puedes definir de cara al planteamiento quirúrgico ni la extensión real en longitud de profundidad mientras que con esto todo esto son fugas periprotésicas a los dos pacientes con la nariz aótica los cargos dibujan una información que le da es muy importante el PET el PET los compañeros de indígena nuclear nos pasaron este protocono y el PET en problemas el paciente tiene que estar muy estable sino la preparación del PET es costosa el paciente tiene que tener una dieta rica en grasa tienes que hacer una buena supresión del consumo biocárdico del azúcar de la glucosa cardíaca porque si no las imágenes se hacen actuar y no ves nada no ves lo que tienes que ver el paciente tiene que tener un muy buen control glucémico porque si no no suplimes y entonces si el cerebro está con corticoides y tiene glucemias santas no tiene que llevar a sus dos glucosados previo a la analización del PET tiene que estar 12-14 horas en ayunas completamente para que el PET pueda tener un PET de buena calidad tiene una serie de particularidades que en el enfermo ambulatorio es fácil en el enfermo ingresado pues no está pero bueno yo creo que en algunos enfermos ha sido también importante aquí os muestro algunos de los enfermos que hemos tenido una endocarditis por estricto poco anginosus es una válvula protésica biológica órtica pues está hacía dos años y con bypass coronarios previos la válvula isquémica y en donde en el ecotransofágico se veían unas vegetaciones y un acceso perivascular a órtico posterior el diagnóstico estaba claro el PET lo hicimos porque pues un poco por jugar por ir adquiriendo experiencia y por ir un poco viendo qué imágenes teníamos y esto es lo que nos encontramos pues una imagen como ya decía el ecotransofágico de un acceso posterior pero bueno nos sirvió para algo y es que el enfermo tenía un marcapaso definitivo implantado dos años antes y en estos casos dices te cambiamos los cables en presencia de una endocarditis activa y las vías aquí no están claras de hecho las vías anteriores decían si tienen que poner una una prótesis nueva porque esto está infectado y hay una bacteria persistente hay mucha probabilidad de que los cables estén infectados y te decían quita los cables ponen una endocarditis activa y pon otro sistema nuevo por si acaso esté infectado bueno pues lo que nos vino muy bien el PET es para ver que los cables con un marcapaso STD os muestro una imagen estática pero podíamos seguir los cables hasta el final y los cables no captaban en ningún momento estaban absolutamente libres con lo cual decidimos no sé si vino mal pero decidimos no tocar los cables y los cables dejarnos el enfermo evolucionó perfecto somos de su prótesis y realmente no hubo ningún problema alguien puede decir que es un material extraño es un material protésico bueno pero es que cuando tenemos una prótesis aórtica y una prótesis mitral y tienes una prótesis mitral tú no cambias la óptica si no estás infectada así que también es un material extraño es decir que esto sería muy discutible bien evidentemente el PET puede tener puede tener su papel también muchas veces nos ha liado y también muchas veces no hemos sabido qué hacer en la poquita experiencia que vamos teniendo fijaros este es un enfermo que se operó en una prótesis ártica biológica en marzo de 2014 que tenía un cáncer de colon que tenía un nmcdmc que hicieron en mi proyecto a mi izquierda dos o tres meses después y que el motivo de verlo a nosotros fue por un cuadro de fiebre fiebre persistente con múltiples uno, dos, tres diez frascos de mognitivos positivos para este otro pacote y esto ocurrió en septiembre, octubre de 2015 el enfermo ingresa al hospital general se le pone tratamiento antibiótico con cefiaxona y con gnavicina en principio cubre el dicho y se le hace un ecotransesofágico donde no se ven imágenes sugerentes de vegetaciones solo se ve una insuficiencia órtica peripotésica ligera pero no hay imágenes de acceso no hay imágenes de nada se habla en el informe de leite de un muy dudoso muy dudoso acceso a nivel posterior por ese engrosamiento pero el problema es que muchos de estos enfermos operados tienen esos engrosamientos entonces cuando revisas las imágenes esas con las post quirúrgicas sin nada de imágenes ganas con lo cual por eso decíamos que es un muy dudoso acceso posterior al revisar las imágenes y ser iguales pues tampoco se le dio a eso a las importancia se hizo un TAC cardíaco en donde no había vegetaciones no había acceso no había pseudelomígima no había cístula no había nada con lo cual dijimos que hubiéramos hecho aquí en este momento pues repetir el transesofágico en 5 o 7 días es decir tengo un endocarditis prácticamente seguro pero no me está dando la cara pero como criterios mayores no lo tenemos porque no tenemos el criterio de imagen no tenemos hemocultivos tenemos un factor predispolente que es la prótesis y tenemos fiebre pero nada más tenemos como endocarditis posible pero no definitiva y el eco trastorácico trastorácico y el TAC nos dice que no hay nada chicos en ese impasse en su siguiente día vamos a jugar con un PET bueno el PET es el dos poco en la parte de arriba octubre de 2015 que aparte del miocardio la prótesis agártica carga y teníamos una suerte en este enfermo que recordad que tenía un anedo de colon que teníamos un PET del IVO y tal de marzo de este año en el control del PET que le había dicho por su unidad letal y en ese PET que rescatamos de marzo de 2015 la prótesis agártica no captaba con lo cual dices bueno pues ahora sí según los criterios actuales de la Unión Europea tengo hermitis tengo fiebre tengo una prótesis y tengo captación en el PET tengo una endocarditis ¿no? no sé supongo que sí pero tampoco es que lo tengamos claro parece que sí parece que esto es una endocarditis en cualquier caso la gente clínicamente estaba sin insubidiencia cardiaca estaba sin sepsis con el tratamiento antibiótico el mitis desapareció se quedó asintomático no tiene vegetaciones no ha hecho embolismos no ha hecho nada la insubidiencia aórtica es ligera ligera moderada vamos a esperar y vamos a ver un poco qué pasa yo tenía que verlo diciendo y no vino a ingresar y no vino a ingresar porque estaba ingresado en su hospital que es el general de Castellón y ayer hablé con Begoña Munoz ¿qué ha pasado con este enfermo? pues que ingresó por una bacteriemia por entero cuerpo fetales que no tiene nada que ver con lo que viene a ingresar se repitió todo traesofágico, traesofágico todo era normal con lo cual cubrimos la bacteria y el tratamiento antibiótico y lo mandamos a casa cuando finalizó el tratamiento le volvamos a la semana le hicimos el mismo cultivo y ha vuelto a salir de lo poco fetales y tal poco nos en este momento todavía estamos en esa fase no os puedo decir como acabará porque esta ha sido la conversación de hoy ¿vale? pero quiero deciros que realmente pues ahora enfermos a veces de difícil manejo donde bueno pues te gustaría que todo estuviera para aclarar los libros y los restos por tanto un poco dentro de este protocolo ya hemos visto la parte de arriba hemos visto que cuando por hemocultivos o por ecografía hay un diagnóstico posible definitivo de endocarditis se hace la interconsulta a la unidad y esto es un poco como nos movemos cuáles un poco las pruebas que les hacemos cuando el enfermo está ingresado si el enfermo con una endocarditis definitiva está con una instabilidad epodinámica o es un enfermo de alto riesgo con los criterios que recomiendan las guías le hacemos otra cirugía directa y punto y ahí no te pones a hacer ni resonancias ni nada porque o es de alto riesgo que te lleva a la cirugía o tiene inestabilidad epodinámica con la cual no almohada cuando el paciente está estable a pesar de que la endocarditis sea definitiva sí que les hacemos pues un TAC cardiaco sí que le hacemos una resonancia cerebral siempre y a veces más o menos pecta no siempre el TAC cardiaco lo hacemos siempre que el ET no es concluyente o haya afectación perivalvular si tienes un ET absolutamente normal y el ET es clarísimo hay una endocarditis pero no hay acceso no hay señal y más no hay nada y la imagen ha sido muy buena podemos obviar el TAC pero si se confirma un sederumismo o el ET no concluyente hacemos TAC cardiaco y resonancia por lo que hemos comentado más o menos el TAC con esto que conseguimos que algunos enfermos que hemos diagnosticado en endocarditis definitiva pero están estables los reclasificamos a pacientes de alto riesgo porque vemos un sederumismo en el TAC porque vemos embolismos en una resonancia y persisten vegetaciones grandes y los re vamos a cirugía o puede ocurrir también que el diagnóstico no esté claro estamos en fase de endocarditis posible y que tras el proceso diagnóstico lo retiquetemos endocarditis definitiva o se rechace o aunque se retiquete endocarditis se haga seguimiento eso es un poco el protocolo tal como lo estamos esto no lo voy a comentar todo simplemente es un poco para que sepáis que en el protocolo nuestro pues ante la sospecha de endocarditis hay una serie de cosas que intentamos hacer hay que hacer antibiograma y poder poner una vía venosa mejor en un periférico hay que hacer el electro la placa todo esto hay que hacerlo y una cosa que nos parece tan obvia y tantal pues no es y así de veces que el enfermo está ingresando medicina interna o el cardio digo medicina interna porque es más habitual y no porque sea ni más bueno ni más malo sino por lo que os voy a contar que tiene una endocarditis aórtica que le hemos hecho un PES que le hemos hecho un TAC que le hemos hecho de todo y no tiene hecho un electro en el programa eso es muy habitual que tiene que irse a la interna por cierre no se ha hecho un electro y sigue sin tener un electro de cara dice la endocarditis aórtica acceso el electro ya de un marcador pues uno lo tiene hecho entonces bueno pues hay que insistir y no solo hay que hacerlo sino que a lo mejor hay que repetirlo cada unos días para ver si hay algún cambio ¿no? pues esto ¿por qué decía que en cambio no ocurre? pues porque en cambio si está fatigada que cuál ingresa se hace pero eso en las plantas de medicina interna muchas veces no es esto tenemos protocolizado que una vez ingresa que es lo que hay que hacer hay que hacer una bioquímica cada tres o cuatro días hay que movilizar la concentración de los antibióticos que si no pues esto antes no lo hacíamos y hacíamos pues de toxicidad ya tenemos la endocarditis diagnosticada el enfermo ha ido bien ha ido todo muy bien pero hay que hacer el hemocultivo de control como luego veremos el tratamiento antibiótico se inicia desde hemocultivo negativo no desde que tú inicies el tratamiento antibiótico esto yo no lo sabía tengo un problema se inicia desde hemocultivo negativo por tanto tenemos que tener un hemocultivo de control claramente negativo cuando el paciente tiene fiebre persistente es muy importante saber si la fiebre persistente es porque los hemocultivos siguen persistente positivos o si la fiebre persistente es por una reacción medicamentosa por otro por un poco aislado o por otra historia ¿no? en fin que hay que protocolizar una serie de cosas y a la alta hospitalaria pues hay que protocolizar muy bien esto nos ha costado mucho de protocolizar a la alta y ahora os explico por aquí hay que dar unos consejos a la alta esto es importante lo hacemos todos ¿no? se trae todo antibiótico ante focos mentales y es muy importante que la enfermo sepa que tiene que ante la aparición de fiebre sin un foco claro priorizar los hemocultivos antes de establecer un tratamiento antibiótico médico ¿vale? si esto es un poco general aquí es fundamental el paciente con endocarditis tiene mucho riesgo tiene mucho más riesgo que otra persona de recidiva de endocarditis es una cosa ubicada en todos los sitios ¿no? pero yo se lo digo tú con 40 años vas a tener fiebre en tu vida y no ante fiebre va a ser ecocardecía directa si tú tienes infección de urina estás con gripe estás con tal mejor que tu médico te dé lo que tenga pero si tienes fiebre sin un foco claro hay que priorizar la extracción de los hemocultivos antes del tratamiento antibiótico empírico que te va a negativizarse bien os decía que nos costó mucho en realidad yo fui enfermo un día que era del hospital de sed y cuando tengo que dar de alta que eran las 2 de la tarde tenía y en ese momento no tenía los números de teléfono que contactar con infecciosos para que tuviera una fecha de infecciosos y había que hacerle un hemocultivo de control a la alta tenía que citarlo en cardiología tenía que hacerle una cita para la ecocardiaco a la alta tenía que citarlo en cirugía cardíaca además tenía una espondelodistitis y había que citarlo en y yo me veo a las 2 de la tarde y digo ¿y a 3 cuartos de hora para darle a este remoto a estas citas? y entonces dije esto es imposible que el que ingresa en interno engañamos esto tiene que quedarse cortado engañamos a nuestra secretaria que es una bellísima persona y dijimos bueno esto tenemos que protocolizarlo de forma que hay una persona que se encargue de la citación para que el protocolo se cumpla porque si no no se va a cumplir es imposible que suena que ingrese a él y luego un protocolo que se funcione para todos es decir que el que ingrese en interno o que el que sale de tal o de cambio todo se haga con el mismo entonces ¿qué es lo que hacemos? protocolo de seguimiento al alta se contacta con este número de teléfono y entonces al alta tenemos una bioquímica tenemos una placa se hace siempre al alta un ecotrasto lágico cuando se finaliza el tratamiento antibiótico y esto es complicado porque el tratamiento antibiótico ha podido finalizarse en un hospital porque hemos cubierto el tratamiento antibiótico en un hospital esto es una estancia prologada pero el paciente se ha podido ir con la UHD o el paciente ha podido ser de los vuestros no le vamos a hacer que venga la fe cuando finalice el tratamiento antibiótico solo hacerle un ecodemontrol no se si lo explico o hacer un hemocultivo para hacer un hemocultivo cuando finalice el tratamiento antibiótico a la semana no vamos a decirle que venga entonces todo esto hay que organizarlo con todos los hospitales digamos que participamos en el tratamiento entonces cuando se finaliza el tratamiento antibiótico hacemos un hemocultivo y a la semana de finalizar el tratamiento antibiótico hacemos un hemocultivo en las guías te dicen hemocultivo a las 48 horas a la semana y a los 3 meses y antes no hacíamos ni uno ni otro ni el demás entonces al final dijimos mira para que esto sea una cosa efectiva y sea una cosa tal no se hagamos uno pero hagámoslo y hagamos uno a la semana que nos parece una cosa razonable por lo cual esto no seguimos lo que dicen las guías que es el protocolo que nosotros hemos establecido al mes se le cita al enfermo en cardiología en la unidad de aurulares en la unidad de infecciosas y en cirugía cardíaca si el paciente ha sido enfermo se le hace un ecotrastorácico generalmente al mes las guías dicen a los 3 6 meses al año bueno al de los 3 nos lo saltamos porque creo que al alta al mes y a los 6 meses nos lleva bien se hace un ecotrastorácico en el hospital de referencia que podemos ser el nuestro o los hospitales que han dado el tercero nosotros a los 6 meses y al año se vuelve a regresar en la consulta de valvulopatías con un último ecotricónico si ese ecot es normal y el enfermo nuestro nos lo quedamos si el enfermo del PC si el enfermo nuestro al año nosotros ya damos por finalizado el seguimiento ¿por qué lo vemos al año? bueno pues por también tener un seguimiento de cómo han ido estos enfermos que han sido tratados al año si no ha habido complicaciones no se limite a su hospital este es un poco el protocolo que queremos es un poco criterios de traslado bueno pues son los estándares los criterios que hacen probable que el tratamiento quirúrgico destreza vale que son pues la situación inestable que el paciente tenga desarrollo y desviabilidad valvular y tal lógica grave que sea endocatitis protésica porque hay muchas papeletas para ser quirúrgico que sea endocatitis sobre dispositivos que haya complicaciones de accesos císculas que llevan a la necesidad de cirugía que hay una situación de sexo y persistente que llevan a la necesidad de cirugía que hay ictus porque la emergencia de ictus con vegetaciones persistentes van a llevar a la intervención embolias recurrentes vegetaciones de gran tamaño o grémenes agresivos donde las propias guías te dicen que ese enfermo tiene muchas posibilidades de acabar el fin Marino Blagues hizo un tratamiento antibiótico empírico en las distintas situaciones que este paciente nos podíamos ver en urgencias las guías te dicen muchas cosas pero bueno por hacer un tratamiento muy dirigido la verdad es que están coge prácticamente todas las situaciones que nos podemos ver en el servicio de urgencias que es lo que dije Marino que es decir el residente que lo ve en urgencias pues claro no es un experto en urgencias yo tampoco entonces necesitas moverte un poquito saber que es lo que tienes que hacer sacarnos un ocultivo lo primero instaurar un tratamiento antibiótico que no es como digo casi nunca una urgencia ni una prioridad y una vez que instauras el tratamiento antibiótico y luego te guiaras por los antibiótomas italianos de cada medio antibiótico pero en función de ser la endocarditis una subaguda si es una endocarditis con sepsis si es una enfermedad moderativa pero sobre gm multiresistentes si hay una adicción si es una enfermedad de válvula protésica o si es sobre dipositivos pues se definen unos criterios de tratamiento antibiótico por supuesto las guías tenéis absolutamente especificados en las guías cuáles es el tratamiento y las situaciones en los distintos contextos en los que tenemos aquí hay una serie de particularidades que a mí cuando Marino lo decía me costó un poco entender ¿por qué no? y entonces dije voy a hacer esquemitas porque si no yo no me aclaro y los voy a esperar aquí y están puestos en el protocolo son los siguientes tanto en el endocarditis subaguda alternativa como en el botésica la duración del tratamiento debe ser desde el primer día que se negativizan los hemocultivos no desde el día que tú inicias tratamiento antibiótico generalmente va por incidir 2, 3, 4 días pero es desde el primer hemocultivo negativo segundo si un paciente tiene que llevar un tratamiento pongamos de 6 semanas es decir su paciente tiene que llevar un tratamiento de 6 semanas ese tiempo comienza a contarles el primer día que se negligencen los hemocultivos eso lleva el hemocultivo si se realiza cirugía cardíaca con independencia del tiempo que tú ya has dicho 6 semanas pero con independencia del tiempo tiene que llevar un mínimo de 2 semanas de tratamiento post cirugía para los hemocultivos y si los cultivos de la válvula son positivos hay que reiniciar todo el ciclo de tratamiento antibiótico como yo muy había muchas cosas que no entendía muy bien dije bueno pues vamos a hacerlo así imaginemos una endocarditis o de valor narrativo por este tipo de copilidades en el que se ha planteado el tratamiento estándar de 4 semanas de tratamiento antibiótico primer caso endocarditis no complicada con manejo médico y que no precisa tratamiento antibiótico que haríamos empezamos tratamiento antibiótico día 0 es día de hemocultivo negativo y a partir de ahí 4 semanas hasta fin de tratamiento antibiótico y según el protocolo a la semana de finalizar el tratamiento antibiótico hemocultivo de control ninguna pena segundo caso endocarditis que ha desarrollado una insuficiencia aórtica severa y que ha precisado el reemplazo angular con insuficiencia aórtica a la semana de negativizarse los hemocultivos día 0 hemocultivos negativos a la semana el enfermo se opera habíamos calculado 4 semanas de tratamiento antibiótico y cubrimos ese mínimo de 2 semanas post cirugía pues fantástico nos quedamos igualmente y a la semana hemocultivo negativo pero puede ocurrir que la cirugía sea más tardía que hemos planeado 4 semanas de tratamiento antibiótico y la cirugía se hizo a la tercera semana por insuficiencia cardíaca bueno pues lo que hay que tener claro es que después de la cirugía hay que mantener 2 semanas mínimo de tratamiento antibiótico y a la semana en un cultivo de cálculo y el último en todos estos casos los cultivos de la válvula cultivo de la válvula son negativos y en el caso de que el cultivo de la válvula sea positivo que no es frecuente pero en el caso de que el cultivo de la válvula sea positivo lo hemos operado aquí al enfermo una vez se opera y hemos decidido que este enfermo había que llevar 4 semanas de tratamiento antibiótico se reinicia el ciclo de 4 semanas de tratamiento antibiótico vale son conceptos que yo particularmente no tenía claros cuando empezamos con el proyecto bien los criterios de indicación quirúrgica como no podían ser de otra forma son los estándares que se recogen en las guías de práctica clínica los cirujanos establecieron cual era el protocolo de cara planteada en el enfermo en cirugía solicitando pues concentrado de matiles plasma, plaquetas, etcétera en las pautas en reanimación bueno pues especificaron cuáles serán los cuidados en paciente en reanimación etcétera, etcétera y todo está escrito en el protocolo evidentemente esto nos ha permitido una de las cosas que estamos pendientes y lo tenemos implementada pero Marino insiste mucho es en que hay que tener una persona en anatomía patológica de contacto para hacer PCR de las válvulas y poder hacer una serie de historias que si no es a través de anatomía patológica no se puede hacer estas son las recomendaciones de profilax y endocarditis y a través de farmacia hay una persona de contacto con la farmacia que nos hizo una tabla de los antibióticos más frecuentemente usados en donde cuáles eran las dosificaciones que deberíamos empezar ajustadas en función del preparamiento de creatinina cuáles eran en hemodiálisis y cuáles eran digamos las pautas de seguimiento de estos enfermos y cuáles eran las recomendaciones mínimas y máximas que deberíamos tener y esto es una cosa pues que hace más tiempo el paciente estaba con gente a piscina y se pasaba sus dos semanas con gente a piscina sin un solo control de tratamiento de niveles de antiviterapia y hoy en día pues intentamos que conforme en farmacia te va diciendo a los cuatro días control pues que ese control pues efectivamente sea 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 todo esto nos ha permitido crear una especie de base de datos una especie de registro en donde poder tener de forma perspectiva metidos a todos los pacientes que sistemáticamente son remitidos por antivaterapetes esto lo llevo yo en el móvil es una base de datos rápidamente para que hay una de los datos yo me lo apunto no es una base de datos fijaros que aquí solo tenemos el nombre del paciente el número de historia el dicho si se opera o no y poco más lo que nos interesa es luego ya no tendremos una base de datos pero lo que nos interesa es que no se nos escape de forma perspectiva de un número de enfermedades otra cosa que hicimos que ha funcionado muy bien es crear un whatsapp dentro del grupo de todas las víctimas hay que llevar cuidado porque la ley de protección de datos obliga a que evidentemente no pongamos nombres números de historia etcétera etcétera pero podemos poner F627 que no pones ningún nombre no pones nada paciente que ingresa con suspensa de TAC le hacen un TAC e indirectamente TAC y con fría nos cuelga el TAC en el wasp es una forma instantánea de cuando un enfermo que te avisa el viernes a las 2 y dice bueno ya lo veo voy a verlo lo dejo visto planteas todo el tratamiento que tengas que plantear antibiótico etcétera y exploraciones a seguir y encauzas al paciente desde el primer momento muchísimo más rápido que la interconsulta vía orión o vía TAC pues evidentemente lleva otros tiempos aquí el conocimiento de que a mí le hace una eco y una vez te ha hecho la eco te cuelga una foto o un vídeo de cuál es ese enfermo en ese momento te hace que podamos estar mucho más enterados de la misma forma que podemos tener acceso pues ya no lo pede que os enseña la válvula imágenes quirúrgicas de estos enfermos en definitiva por no cansarlos más yo esto es un poquito lo que os quería comentar yo creo que la creación de este grupo de este tipo de grupos de trabajo es absolutamente fundamental de momento nos ha llevado mucho trabajo mucha faera la verdad pero está siendo muy gratificante y la verdad es que yo creo que tener gente con una especial predilección una especial preparación una especial facilitarlo cuando tú hablas con los radiólogos y tal y ellos tan implicados en el tema es que TAC te lo hacen el día siguiente sino en el día es que cuando tú hablas con un cirujano de los que están metidos en el grupo y dices oye y alguna vez incluso por ejemplo pues un enfermo complejo un enfermo difícil que los cirujanos pues mejor el doctor Montero pues está enfermo vamos a ver si de tal bueno pues lo vamos a dejar pero si en 24-48 horas como eso no va bien el enfermo se opera y se opera de urgencia y se opera por tarde entonces el tener digamos una infraestructura montada yo creo que es lo que ha conseguido pues lograr en definitiva un mejor resultado y esto que ya hemos creado y que está funcionando de forma plena y creo que bastante bien en la parte de endocatitis estamos montándolo también como sube la mancha en lo que sería el grupo de computatías complejas etc. creo que cada vez más el aumento en la complejidad de estos enfermos bueno pues hace que este tipo de cosas sea necesario os invito porque no sé deciros si el día 3 o el día 10 de marzo habrá un un update en insuficiencia mitral vamos a montar una mesa de insuficiencia mitral donde nos instalará la visión del clínico que es apartada de yo ahora una parte que es la ecografía en el aspecto del diagnóstico cuantitativo los pitfalls los problemas que tiene la cuantificación del insuficiencia mitral la de la OSA verdad Marta Marta Sitges del hospital de la Ocenona para hablarnos de los criterios de reparabilidad tanto quirúrgica como los criterios apropiados para plantear el buitraclip o para plantear el cierre un leak periprotésico una ecografía más dedicada a la reparación vendrá David Arzimanda que es un organista también de la OSA para ingerir muchísima experiencia en el tema del buitraclip y vendrá también probablemente el botón de un poco la visión individual del servicio os invito a esa parte que como os digo ya os lo comentaré pero será en marzo y luego otra charla interesante que yo también participaré en abril dentro de la reunión nacional de la sección de cardiología clínica va a haber una mesa de barburopatías en donde habrán dos ponentes uno de ellos y yo y es una mesa que tiene también muy buena vida es una mesa que sea muy dinámica se plantearán una serie de preguntas y de forma muy breve pues intentar dar una contestación yo realmente tengo que decir una cosa y es que la complejidad que está alcanzando en la patología valvular yo creo que no se ha visto en ninguna otra parte de la cardiología es increíble a nivel de por ejemplo de intervencionismo pericultario todo lo que está en marzo lo que se está desarrollando y cómo ha cambiado la visión acordaros cuando hace unos años una insuficiencia mitral en una dilatada o en una miocardia patina isquémica o sobre enfermo era trasplantable o no lo era y si no lo era pues cuando tenías tu DRC y una vez puesto el DRC si el micro iba mal pues iba mal es que hoy tenemos dispositivos de asistencia ventricular tenemos puesto cuatro operaciones artificiales cinco que no se han muerto y los otros cuatro que están yendo muy bien tenemos dispositivos de asistencia ventricular y luego es que hoy en día es que no sabes cuándo parar porque ese enfermo que antes no te planteabas nada hoy te planteas cerrar la mitral con un mitra aquí y te planteas unas historias que hasta hace nada no nos planteabamos los TABs en los pacientes con valvulopatía aórtica es que cada vez esto se va a generalizar entonces hay un cambio y bueno esto es así pero no quisiera irme a ese tema como estamos hablando de endocarditis tenéis alguna duda alguna pregunta algún comentario que queréis hacer hay hambre son dos semanas que haces una anticoagulación la anticoagulación en los enfermos si te acuerdas las últimas guías previas retiraban los anticoagulantes incluso si el paciente nos llamaba mucho la atención que si el paciente era un aureus he dicho que el paciente era un aureus te decía absolutamente contraindicada la anticoagulación por el rollo de transformación de borraja esterilada es aquí estas siguientes yo creo que han sido más razonables la anticoagulación si el paciente requiere anticoagulación le damos a parinas pero se parinizan el paciente lleva una prótesis mitral se parinizan ajustado a función renal ajustado a peso y edad pero se parinizan al paciente y lo que sí que intentamos es si llevan diagregantes y no son los únicos necesarios retirarlos luego es lo de siempre a lo mejor a otra gente le he puesto un estelda hace dos meses un estelmano acuativo y ahora te hacen endocarditis por llevar una prótesis biológica pues ahí ya juegas como puedes un diostra te hacen endocarditis vale